También todos románticos, los que quieran dedicar a esta canción Pues lo pueden hacer, pueden cantar, pueden gritar, pueden hacer lo que quieran Y se vale llorar mismo Desde el día en que te puse, te sigo esperando vida mía La gran banda Con tristeza sin hablar, en aquel atardecer Nos miramos sin llorar, y cantar, cantar, cantar No podía ser verdad, se moría nuestro amor Y no suena la creer, no aguantar mi corazón Todo, todo en la garganta, perdí a ti Todo, todo en la garganta, perdí a ti Y al sentir que te alejabas, pensé morir No te quise lastimar, hubiera esa mi intención Yo quería solarte, en aquel atardecer Y si pudiera olvidar, algún día este dolor Y no suena la creer, no aguantar mi corazón Todo en la garganta, perdí a ti Todo en la garganta, perdí a ti Y para todos los enamorados De la gran banda Hay amores que no se olvida Aunque el tiempo lo tenga que dar Aunque sin lejos la vida se irá El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí, el amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor es lindo El amor es lindo El amor es lindo El amor de nuevo nos encontramos Y a que ya amaremos el mar Y a que ya amaremos el mar Al despedirnos nos nos besamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí, el amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Y al despedirnos nos aumentará El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Es mentira chiquitito Me decía nadie muere por amor Con el tiempo ya verás todo se olinda Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande y la vida es más grande Me decía nadie se quedó Para siempre y un amor y otro amor Pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvida Es mentira, es mentira Cuesta el tiempo pero dejó una herida Es mentira, es mentira Oye, báilalo Comienza un cantante La gran bala ¡Venga!